¡Hola turistas! ¿Cómo están? Dentro del calendario zapoteco hay 20 especies de animales que representan las tonás. En la cultura zapoteca, el ritual para reconocer la toná de un recién nacido era poner un círculo de carne. A la mañana siguiente, las huellas que aparecían eran del animal, que se convertiría en su tona. Así también se conocía cómo iba a ser su personalidad, y cada animal tiene un significado propio. Aquí solo les mostraremos algunos ejemplos. Alguien con una tona de coyote O lobo es tenaz Los armadillos representan fortaleza La tona del gato significa independencia y libertad Por otro lado, el perro es fidelidad y protección Y los que tienen al dragón como protector son personas apasionadas Un alebrije protege y espanta a los malos espíritus Algunos son elaborados de madera o carrizo Y la técnica de pintado es muy meticulosa Alcanzando verdaderas obras de arte Estos son seres totalmente imaginarios Los cuales se componen de diferentes partes de animales Vive tu experiencia conociendo las maravillosas obras de arte popular en México ¡Vamos!